¡Nos somos uno! ¡Nos somos diez! ¡Vinche el gobierno! ¡Nos somos diez! Familias integrantes del colectivo Luz de Esperanza cada fin de semana pegan cédulas de sus familiares desaparecidos en espacios públicos del estado de Jalisco, primer lugar nacional en esta crisis de derechos humanos. Para nosotros es una esperanza, es una forma de búsqueda en vida, de que alguien en algún momento pueda darnos alguna información, de que nos pueda decir que los pudieron ver en algún lugar en algún momento. Imagínate cada vez que vengo y la pego lo que representa, quiero darle que todavía está viva mi hija, quiero buscarla yo en vida. Más que nada que ese es el objetivo que tenemos nosotros como colectivo, la búsqueda en vida. Eso es lo que para mí representa la vida de mi hija. Pues es una búsqueda en vida, que alguien pudiera dar algún dato al verlos aquí, tanta gente que viene aquí, hasta turistas, que alguien lo haya visto y que nos aporte algún dato. En tres años han salido a pegar cédulas en más de 150 ocasiones. Miles de fichas tapizan los espacios públicos cada domingo, pero esto incomoda a las autoridades y envían personal a invisibilizar estas acciones de búsqueda en vida apenas se retiran las familias. Son muchas cosas, es frustración, impotencia, coraje, de todo, porque nosotros hacemos nuestro esfuerzo para poder ser visible, por ejemplo en mi caso es visible a la fotografía de mi hija. Es dinero, tiempo y sin embargo no tenemos ese apoyo con el gobierno. Quisiéramos que alguien dé un dato de ellos. Es nuestra búsqueda en vida, que el gobierno no lo entiende, nos retira las fichas porque no quiere que se visualice la problemática en Jalisco. No es estar peleando con el gobierno, ni querer hacer que se vea la ciudad como dice el gobierno, es que se ve fea la ciudad, no. Lo que nosotros queremos es que alguien, que alguien y que alguno de todas las personitas y caritas que pegamos sea observada por alguien que lo haya visto. Pese a la actitud del gobierno, las familias continúan con estas acciones que han dado resultados. El 25 de octubre de este año, Edgar Giovanni García Villalobos regresó a casa sano y salvo tras seis meses de desaparecido. Fue visto en Guadalajara por una persona que lo reconoció de una cédula de búsqueda difundida por Luz de Esperanza. Así como él fue localizado, esperan encontrar a todos sus seres queridos. ¿A dónde están los desaparecidos? ¡Los seres queridos! ¡Hijo, escucha, tu madre está en la lucha! ¡Hijo, escucha, tu madre está en la lucha!